Saludos, titulamos este vídeo Rectil e Influencia 10. Embrujo New Age, Realidad Rectil, Artefactos Testimoniales, número 28. Con el título que nos dice Embrujo New Age y a continuación Realidad Rectil, pues se muestra la intención de este vídeo. La intención de este vídeo es mostrar cómo un adoctrinamiento actual serpentino sería la New Age. Y esta New Age, pues choca para las personas que deben aplicar su discernimiento, debe chocar con lo que denominamos Realidad Rectil. Realidad Rectil que nos muestran los artefactos de todas las culturas en que muestran artefactos, relieves, construcciones, muestran una incidencia negativa del rectil. Pero precisamente este embrujo, este embrujo rectiloide, pues hace que las personas olviden o no vean esta realidad. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es posible cambiar la realidad del pasado rectiloide? Realidad que muestran representaciones y artefactos del pasado y que nosotros hemos mostrado y seguiremos mostrando. ¿Cómo es posible cambiar esa realidad que nos muestra claramente la negatividad del poder de adoctrinamiento rectiloide? ¿Cómo es posible cambiarla? De tal manera que vemos muchos actuales buscadores que se adhieren al poder serpentino y se adhieren a que en un pasado precisamente esos dioses eran positivos. Kukulcán, Quesalcóatl, etc. eran positivos. Pues entonces, pues eso se consigue, este embrujo, este embrujo se consigue mediante la difusión de conocimiento-adoctrinamiento que aporta verdades y verdades muy sugestivas y sugerentes. Aporta estas verdades mezcladas con mentiras. Así, por ejemplo, las enseñanzas toltecas de Carlos Castaneda son muy sugerentes, son bellas. Las enseñanzas toltecas muestran realmente principios que tiene el ser humano en su interior. Eso es lo que muestran. Y lo muestran, muestran precisamente eso mezclado con la mentira, la verdad con la mentira. Lo mismo al igual que las enseñanzas de Drúmbalo Melquisedec. Nosotros, precisamente, hemos sido seguidores de estos dos escritores y seguimos valorando precisamente lo positivo de estas enseñanzas. Pero, precisamente, no podemos obviar la realidad que están realmente mostrando una realidad engañosa. Entonces, nosotros ya hemos dicho cuáles son estas estrategias fundamentalmente de este adoctrinamiento reptil. La estrategia número uno para que la persona ya llegue a aplicar su discernimiento y separar lo positivo de lo negativo. Es que, precisamente, todas estas enseñanzas de escuelas y de maestros, pues lo que se basan y lo que piden y lo que exigen, pues es realmente una entrega, una entrega a la doctrina o al maestro porque tiene poderes superiores. Y eso es la fe. Nosotros decimos, eso es totalmente erróneo y negativo. ¿Y cuál sería, precisamente, el procedimiento de mantener a estos buscadores enganchados a esas doctrinas? Pues la postergación infinita. La postergación infinita, que significaría que, precisamente, se hace una promesa de alcanzar ese conocimiento o esa iluminación, pero, precisamente, al final, al final de muchas pruebas, y muchas pruebas y una vida entera, y así nos encontramos nosotros muchos recintos, tipos monasterios de monjes que pasan la vida así, y, simplemente, pues, al final se les consuela, se les consuela con que será otra vida cuando uno se libere. Entonces, nosotros, realmente, consideramos que ya es hora de despertar y de descubrir, precisamente, que, analizando la realidad concreta, concreta y palpable, los pelos que se están cayendo en este tiempo, pues la persona tiene que, precisamente, aplicar su discernimiento y tomar, simplemente, lo positivo, pero rechazar, por supuesto, todo esto que nos muestran que es un adoctrinamiento que va en contra de la verdad, que nos muestra, precisamente, lo que nosotros estamos diciendo, artefactos testimoniales de la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros, con este vídeo, vamos a seguir mostrando, mostrando, como estamos viendo aquí, en esta introducción, en este cuadro. Entonces, así, vemos a este escritor, antropólogo, Carlos Castaneda, con su doctrina de adoctrinamiento, que también tiene una parte muy negativa para mucha juventud, que es el uso de sustancias alucinógenas que se toman de las plantas, como estamos viendo aquí, a la derecha, precisamente, uno de estos chamanes, que, precisamente, a ellos se les daba este conocimiento, pero con estas pipas, con estas pipas y con estas sustancias vegetales, que realmente producen una alteración, una alteración de la conciencia, pues se le influye todo este conocimiento mágico, pero, precisamente, todas estas experiencias, que dijéramos así, del plano astral, pues, realmente, realmente, deben de saber, en su interior, que este es un mundo, dijéramos así, enmovedizo, que no puedes atenerte a él, y que, precisamente, en él es donde más te pueden estar engañando. Entonces, también, vimos, precisamente, estas enseñanzas de Drunbalo Melquiseded, que, precisamente, al darnos este conocimiento tan potente, como el conocimiento de la geometría sagrada, y de la flor de la vida, pues, al darnos ese conocimiento, que tiene partes muy verdaderas de este cosmos, porque, precisamente, la serpiente es la que mejor conoce este mundo real, que ella es la dominadora de él, desde un principio, pues, eso, pues, lo mezcla y lo une con la serpiente, y así nos pone estos libros, como algunos de ellos, que nos dicen serpiente de luz, serpiente de luz, cuando nosotros estamos viendo, en todas las culturas, precisamente, efaluz, que es la luz de la oscuridad. Entonces, ¿cuál sería la acción correcta con estas enseñanzas? ¿Sería rechazarlas de plano? Pues, nosotros decimos, pues, no, lo correcto sería discernir y aprovechar lo verdadero de cada enseñanza, e integrarlo, lo verdadero, en el puzzle de comprensión personal de la realidad, que cada persona es la que debe ser la autora, con su discernimiento personal, la autora de su comprensión de esta realidad, pero, precisamente, basándose, no en la fe, sino basándose en la realidad concreta que observa en su entorno inmediato. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen este mundo? Simplemente, con algunas preguntas sencillas, por ejemplo, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo dar fiabilidad a la persona, por ejemplo, que me está diciendo, me está diciendo, por ejemplo, que tenemos que ser caritativos y repartir, cuando, precisamente, esta persona, pues, estoy comprobando yo, que, precisamente, representa el poder, el poder de toda la riqueza de este mundo? Y, entonces, precisamente, es la que crea la pobreza. ¿Cómo puedo yo darle credibilidad a sus palabras? Entonces, simplemente, simplemente, poniendo nuestro discernimiento personal sencillo, sencillo, pues, nos vamos y vamos rechazando, precisamente, a estos servidores de la oscuridad disfrazados, dijéramos así. Entonces, en cambio, también, como decimos, pues, tenemos que atender, precisamente, a sus enseñanzas en lo verdadero. Por ejemplo, aquí, la flor de la vida, en la flor de la vida, que, precisamente, muchos artefactos, como estas representaciones, estos relieves en Egipto, que reflejan la flor de la vida, ahí, en Egipto, y en todas las culturas, como, por ejemplo, también, esta otra representación, que se ve en el fondo de esta copa del siglo VIII al siglo VI, en Hidalión, Chipre, la cultura, el arte fenicio, pues, tenemos también la flor de la vida. Y de esto podemos hacer, y tenemos hechos vídeos en todas las culturas, pues, eso sí es verdadero. Y, entonces, eso sí tenemos que tomarlo, y, precisamente, esos diseños, darle la correcta interpretación. Y, precisamente, cuando estos investigadores, en este tema concreto, que estamos viendo, de esa zona del mundo, que es la zona del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos, esa zona es un foco muy importante de este adoctrinamiento de la serpiente, pues, vemos aquí, como ya vimos en vídeo anterior, los Anasazi, ruinas de la cultura Anasazi, que, ya desaparecida, y las tribus actuales, los pueblos actuales, descendientes de ellos, pues, a ellos les llaman los antiguos, pero, solamente, de ellos, tenemos, tenemos estas representaciones y estas pinturas rupestres. Entonces, a la izquierda, aquí, estamos viendo, precisamente, esa región, esa región de los Anasazi, y a la derecha, sus representaciones rupestres. Pues, en las representaciones rupestres, pues, estamos viendo, ya, que lo que está desde un principio, lo que está desde un principio, también, pues, es la serpiente. Vemos, vemos tipologías que parecen emerger serpentinas, y vemos, de este tipo de deidad, que es humanoide, vemos la serpiente, precisamente, sobre su cabeza, representando, evidentemente, pues, su dominio, o su adoctrinamiento, lo mismo que estas otras, muchísimas de estas representaciones rupestres, de los más antiguos pobladores de esa región, los Anasazi, entonces, estamos viendo aquí, que son tipologías que parecen emerger de la Tierra, y eso, sí, es real, en nuestra interpretación del cosmos. La corteza terrestre, pues, en su parte profunda, sería una infradimensión, una infradimensión, desde donde están estas influencias, que son, con gran tecnología, e incluso poderes astrales, pues, están parasitando nuestra dimensión, y fíjense, lo expresivo que son estas pinturas, de estas tipologías rectiloides, emergiendo de la profundidad, lo que se ha llamado siempre los infiernos, están en la parte inferior, vemos aquí, seguimos viendo esta representación, omnipresente, de la serpiente, de la serpiente, y, precisamente, tenemos que hacer constar, que los, la arqueología que ha intervenido ahí, pues, por ejemplo, en todas esas zonas que son, están, dijéramos así, siendo focos, los focos de, de ese pasado Anasazi, por ejemplo, en el cañón del Chaco, pues, aquí, pues, se nos cuenta, precisamente, esta intervención, esta intervención de, de, de arqueología, pues, cómo se descubre, pues, un macabro, un macabro descubrimiento, en una pequeña habitación, pues, se encontró una fosa común, que contenía 14 esqueletos, y todos estaban cubiertos, con exquisitas joyas de turquesa, y uno de los cuerpos, contenía más de 400 gemas semipreciosas, ese sería el principal personaje, pero, los 13, pues, los 13 restantes esqueletos, pues, eran 13 mujeres, y nos dicen también, que la evidencia indica, que no tuvieron una muerte natural, pues, por supuesto, esto es una continuación, de lo que vemos en, en infinidad de culturas, antiquísimas, en las cuales, la serpiente ha impuesto su adoctrinamiento, estos serían, los enterramientos, en que el personaje principal, que ha sido adoctrinado, con este poder serpentino, pues, se entierra, pero también se lleva a un séquito, un séquito, de, sacrificados, para que le acompañen, para que le acompañen, en esa ruta, en esa ruta de adoctrinamiento, que no lleva a ningún lugar positivo, esto es, realmente, el poder, inhumano, de la serpiente, con la humanidad, con su adoctrinamiento, y entonces, vemos aquí, que los descendientes, los descendientes más directos, de estos Anasazi, pues, serían, están considerados, que serían, los, los indios Hopis, los Hopis, y vemos aquí, una, una curiosa foto, de Albert Einstein, pues, junto a la comunidad Hopi, que son los descendientes directos, incluso, con sus tradiciones serpentinas, de los Anasazi, y, ¿qué haría ahí, un personaje como Albert Einstein, con la comunidad Hopi? Pues, para nosotros, es muy coherente, porque están, tanto en el pasado, como en el presente Hopi, como en el presente, de la actualidad, pues, están, siendo direccionados, es nuestra opinión, y nuestra investigación, por el poder oscuro serpentino, entonces, es muy coherente, que esté, precisamente, en esa foto, que el poder establecido, lo haya llevado ahí, precisamente, para que se fotografíe, entonces, nos está diciendo, de un modo, de un modo indirecto, que domina, el adoctrinamiento del pasado, y del presente, incluso del futuro, con las teorías de Einstein, que nosotros, vamos a seguir decodificando, entonces, estos Hopi, pues, poseen una tradición, una, en la que, en sus ritos, pues, nos hablan de una entidad, a la que denominan, los Kachinas, y nos dicen, que si bien no son dioses, nos dicen, tampoco son seres humanos, por supuesto, son seres infradimensionales, y nos dicen, que estos Kachinas, pues, les indican, que son seres de otros planetas, y de otras estrellas, es decir, siguen con este, ya, desde un principio, del adoctrinamiento, haciéndonos mirar, hacia arriba, hacia las estrellas, mostrándonos, que eso es un mundo, de donde proceden, esto nos recuerda, a nosotros, alguna persona concreta, que nos habló, del político de su pueblo, el político de su pueblo, nos dijo, pues, este hombre, pues, lanza muchos cohetes, y cuando están las personas, los ciudadanos, de ese pueblo, mirando los cohetes, por arriba, pues, él por debajo de la mesa, se lo está llevando todo, pues, esto, para nosotros, es parecido, nos dicen, que vienen de estas planetas, o estas estrellas, cuando en realidad, es del inframundo, inframundo, y la infradimensión, porque desde aquí, en nuestra tierra, según nosotros, estamos decodificando, es imposible salir, pero nos hacen, nos hacen pensar, que vienen desde, sitios celestiales, cuando viene, según nuestra interpretación, investigación, pues, del subsuelo, infradimensional, terrestre, entonces, también nos dicen aquí, que fueron adoctrinados, estos Hopi, diciendo, que estas cachinas, pues, dice, nos acompañaron, incluso, durante la primera salida, de la matriz, de la madre tierra, es decir, se consideran, que ellos han salido, del mismo mundo, del mismo mundo, que estas entidades, infradimensionales, y que ellos nos acompañaron, pues, nosotros decimos, es al revés, es al revés, eso es lo que se están pretendiendo, y consiguen, consiguen con una mayoría, pues, traerlos hacia abajo, hacerlos descender, de nivel, entonces, aquí estamos viendo, unas fotos, las más antiguas, fueron tomadas, en 1920, y en 1925, pues, un fotógrafo, tuvo la oportunidad, pues, de ver estos ritos, estos ritos, de los sucesores, de los Anasazi, que siguieron con la serpiente, evidentemente, como realizan, una danza, una danza, en que los danzantes, llevan serpientes venenosas, vivas, y se las colocan, en el cuerpo, y en la boca, y nos dicen, estas serpientes vivas, fácilmente podrían morder, con efectos mortales, y colocando, colocan las víboras, en sus bocas, en su boca, y realizan, un baile, una danza, también representando, el movimiento del antílope, y los Hopis, con esto afirman, ser uno, con la naturaleza, y con la tierra, y entonces, también, se producen, a veces, se produce, que la lluvia, viene, acude a ellos, nosotros decimos, no creerlo, lo creemos que sí, que es posible, por supuesto que sí, el poder serpentino, brujeril, tiene, tiene estas artimañas, y consigue, estos, estas, estas, dijéramos así, estas manifestaciones, de dominar, de aparecer la lluvia, en el pasado, y en el presente, por supuesto que sí, y entonces, de esta manera, pues, se adoctrina, a la humanidad, desde siempre, y aquí vemos, otra foto, precisamente, de, estos Hopi, cómo tienen, las serpientes, en su boca, y cómo realizan, pues, esos ritos, porque las serpientes, actuales, serían, dijéramos así, la representación, terrestre, de estas entidades, infradimensionales, que serían, evidentemente, en coherencia, con las serpientes, y los reptiles, actuales, pues, de sangre más fría, que, precisamente, esa sangre más fría, ese pensamiento, intelectual, y pensamiento egoísta, dijéramos así, totalmente, es el que domina, esta dimensión, en la actualidad, y entonces, otros investigadores, pues, también, cuando van haciendo, comparativas, nos dicen, que estos Cachina, comparten la misma tarea, que los Oannes, los Oannes, eran, los dioses más antiguos, del occidente, que, aparecieron en Mesopotamia, dice, realizan la misma tarea, que los Oannes, los Azcayu, que es lo mismo, y otros seres anfibios, también la misma tarea, que los Viracocha, los Quetzalcóas, los Nomos, y otros, y otros seres, que son sobre humanos, nos dicen sobre humanos, pues, no son sobre humanos, antropólogos, actuales, son, infrahumanos, espirituales, dice, se acercaron a la incipiente humanidad, para transmitirle sus conocimientos, no señor, se acercaron, y se siguen acercando, precisamente, para vampirizar, la energía superior, que tiene esta humanidad, según nuestra investigación, y según nuestra opinión, entonces nosotros, vamos a terminar recordando, aquí, precisamente, como esta serpiente, y aquí estamos viendo, a Coatlicue, Coatlicue, pues, que está en el Museo Nacional de Antropología de México, pues, dijéramos que es, la madre, la que se considera, la madre de la tierra, y de la humanidad, y serpentina, rodeada, su falda, y su falda, y toda su integridad, de serpientes, y, precisamente, ver que, no es solo en América, sino que esto viene, desde todo el mundo, porque esta sería también, la diosa babilónica, que tiene su origen, su origen en Sumer, evidentemente, que es todo lo mismo, entidad, pues, Tiamat, la serpiente Tiamat, que nos dicen que es, el poder de la tierra, porque está encarnado, por esta serpiente, y, terminamos aquí, simplemente, con otra imagen, para que vean, que estos artefactos, y estos relieves, y estos códices, pues, nos muestran claramente, esta realidad, vemos el cacique, el cacique maya, como está posado, pues, sobre dos, otros dos humanos, que le sirven, precisamente, de trono, díganme a mí, si esto no es, una actitud, totalmente, no sabemos, ni siquiera, cómo calificarla, y sus servidores, uno de ellos, a la izquierda, pues, le va a poner, precisamente, el gorro de poder, que parece, también, una parte, tipo mitra, y, a su flanqueado, en el otro extremo, pues, está otro de los servidores, con una cabeza humana, como vemos, y vemos las serpientes, vemos las serpientes, tenemos aquí, las distintas partes, que están, por toda, por todo el lugar, y toda entidad, pues, representando, esta realidad, entonces, nosotros decimos, nosotros aportamos, nuestra interpretación, y nuestro discernimiento, ahora, cada cual, por supuesto, pues, tiene la opción, de seguir pensando, que estos dioses, estos, que es Azkoa, Kukulcán, etcétera, etcétera, pues, fueron positivos, nosotros, manifestamos, nuestra opinión, y nuestra investigación, y que cada cual, por supuesto, disierna, terminamos deseando, para nosotros, y para todos, discernimiento, y para todos,